Bienvenidos a Actívate en Casa, somos la Biblioteca Pública con Familiar de Nariño, una sola familia y tú haces parte de ella. Mi nombre es Luis Almeida y el día de hoy vamos a realizar un taller conociendo más funciones de nuestra computadora. Hola, hoy aprenderemos cómo personalizar nuestro escritorio de nuestra computadora. Lo podemos hacer en tres pasos, vamos a mirar el primer paso, primer paso, nos dirigimos a la barra de tareas, nos vamos al icono de inicio, damos clic, nos vamos al icono de engranaje de configuraciones, damos clic y entramos a la configuración de Windows. Aquí podemos ver varios iconos que nos sirven para realizar varias tareas. Vamos a mirar que aquí tenemos el de sistema, dispositivos, el de teléfono, internet y red, personalización, aplicaciones, cuenta, hora e idioma, juegos, accesibilidad, privacidad, actualización y seguridad y búsqueda. El que vamos a trabajar nosotros es personalización, vamos a darle clic, nos dirige a la parte donde aparece fondos. En esta parte podemos personalizar nuestro fondo de escritorio, podemos mirar que aquí tenemos el fondo actual, vamos a personalizarlo con otra imagen, vamos a escoger un paisaje que lo tengo aquí, damos clic y observamos que lo tenemos acá, pero lo vamos a ver en nuestra pantalla y podemos observar que aquí lo tenemos o hemos cambiado nuestro fondo de escritorio, esa es una manera de hacerlo. Vamos a cambiar nuevamente otro fondo para mirar cómo es fácil de cambiar. Vamos a colocar este logo, ya lo podemos observar que se nos pasó acá, minimizamos y observamos que lo tenemos aquí, pero vamos a hacer unos cambios en este logo, para esto también tenemos unos ajustes en la parte de acá que dice elegir un ajuste, vamos a elegir el ajuste que dice relleno, vamos a elegir el ajuste relleno, miramos que la configuración se ha hecho más grande la imagen, observamos que está más grande, vamos a seguir con la siguiente configuración, vamos con ajustar y vamos a observar que ha pasado con nuestra pantalla, observamos que se ajustó a nuestra pantalla, pero miramos que en los lados tenemos otro color, no lo ha utilizado toda la pantalla completa nuestra imagen, vamos a seguir con el siguiente que es expandir, en este vamos a mirar que la imagen no la expandió, se dio totalmente en nuestro escritorio, aquí podemos ver que si está ocupando toda la pantalla de nuestro escritorio, vamos a seguir con la otra que dice icono, y observamos que no lo ha vuelto iconos, en partes pequeñitas, lo vamos a mirar, podemos observar lo que lo tenemos nuestro logo, en partes muy pequeñitas, en iconos, si lo podemos observar, esa es otra manera de poder colocar una imagen en partes pequeñitas, o en iconos pequeños como lo podemos observar, lo vamos a cambiar, vamos a seguir al siguiente ajuste, que es centro, y podemos observar aquí que se nos colocó en el centro, tenemos más opciones, vamos con el último que dice distribuir, y aquí podemos mirar que se nos hizo un poco más grande, bueno, vamos a hacer un ejercicio con el que dice centro, y observamos que aquí tenemos nuestra imagen en el centro de escritorio, pero miramos que en la parte en el fondo tenemos un color gris, lo podemos cambiar de color, podemos hacer en la parte de acá abajo donde tenemos elegir color de fondo, vamos a elegir un color, como podemos mirar aquí lo tenemos el color gris, vamos a utilizar el color rojo, observar que se nos cambia toda la tonalidad de la parte izquierda, y de la parte de la barra de tareas, vamos a minimizar, y observamos que el fondo cambió de color rojo, eso lo podemos hacer en nuestro escritorio, en nuestro computador, vamos a dejarlo de color azul, y observamos que no quedó de color azul, pero vamos a dejar otra imagen, para que podamos observar, miramos aquí que hemos colocado esta imagen, vamos a minimizar, y observamos que esta imagen, si está completa en nuestro escritorio, esa es la primera opción que nosotros podemos realizar, vamos con la segunda, la segunda es, nos vamos acá a notificaciones, observamos que nos abren varios iconos aquí, y aquí están todas las opciones, estamos en todas las opciones, y observamos que volvemos a la misma parte donde estábamos, donde dice fondos, y ya observamos que colocamos una imagen, ahora vamos a cambiar otra imagen, vamos a colocar la que teníamos anteriormente, que es la imagen azul, y observamos que la imagen azul, la de Windows, la volvemos a colocar, esa sería la segunda opción, vamos por la tercera, y me parece la más eficaz, y la más corta, que sería, tenemos aquí nuestro computador, vamos a dar clic derecho, después de clic derecho, se abre una ventana, personalizar, y miramos que hemos vuelto a fondos, o a fondo, y vamos a hacer nuevamente otro cambio, observamos que tenemos, el fondo de escritorio azul, y vamos a dejar esta imagen, que me parece muy hermosa, y vamos a observar, si la observamos aquí, la imagen la tenemos aquí, pero que ha pasado, ha pasado que no está completamente, en nuestra pantalla, de nuestro escritorio, si miramos que está un poquito más pequeño, y esto aquí nosotros, lo podemos hacer en ajustes, como lo hicimos en un momento, nos vamos aquí, elegir ajuste, y le damos en ajustar, y vamos a observar, que se ajustó el texto, a una pantalla más grande, pero todavía tenemos, una franjita, del color del fondo del escritorio, que hace un momento, le habíamos colocado, nos vamos nuevamente a ajuste, y le damos en rellenar, y aquí observamos, que lo tenemos completamente, en nuestro escritorio, eso serían los tres pasos, para poder cambiar un fondo de escritorio, y vamos, si te gustó, dale like, y no te olvides de activar la campanita, para que sigan mirando los videos, que te ofrece la biblioteca pública, y así todos saldremos adelante, y así todos saldremos adelante,